Va a contar uno de agua El el Tiempo Ey yo enfócame Yo tengo la actitud y la virtud de este nivel Que te demuestro sobre el loop Me quieres enfocar y esto va a ser un regalo Rapeando soy un faro y demuestro mi propia luz Tu propia luz, bueno hermano Al final no sé que me estás contando Que sepas que el faro no tiene luz propia Se hizo propia cuando alguien vino Y el electricista le puso la bombilla al lado La bombilla al lado, ¿dónde vas? En realidad Te lo voy a contar en realidad Esta se me va, la siguiente la voy a pillar Ya ves hermano, pero ¿quién diría? Toda realidad ya sabes que en verdad es una mentira Tampoco tengo nada que repercutir en vida Si cuando esté muerto me tiran flores por cuerda huida Por cuerda huida y eso es verdad Porque una mentira se disfraza en una verdad Pero en realidad esto es todo como el show de Truman Porque una mentira es una mentira con menos crueldad Ya ves hermano, pero yo te lo hago slow En verdad no era el show de Truman Truman él sí hizo un show ¿Qué me estás contando hermano? Yo sí te lo hago bien He venido al parque pa' tirar dos rounds Dos rounds y van a ser de free Porque iba a tirar sangre Pero no estoy pa' eso aquí Claro que sí El show de Truman serán mis padres Porque me vieron nacer y también me verán morir Ya ves hermano, pero ¿qué me cuentas tú cabrón? Al fin y al cabo te lo cuento en esta composición Yo no sé si el show de Truman serán tus padres Pero cualquier verdad se camufla detrás de la mentira del telón Del telón Hablamos de eso y de la melodía que suelto en esta ocasión Claro que cojones soy Vivaldi Y con tantas estaciones que estoy vendiendo partituras al por mayor Esto no es la ocasión, mi hermano Solo es la luz del ocaso que me ha tocado al sol ¿Qué me estás contando hermano? Yo te lo hago bien cabrón No hace falta ni relajarme ¡Tiempo! Chavares, un río, ¿qué? ¡Vale, Luis, deja la linterna! ¡Un tres, dos, uno! Traía Chávez, un río para el ántico ahí, chaval ¡Un río, un río, un río, un río! ¡Me tengo que llevar!